Hola, yo soy Capa Invisible. Bienvenidos amigos a un video tan esperado como este que son mis compras de Londres, el haul de Londres. Como ya están acostumbrados, cada vez que viajo para allá, pues siempre compro un montón de cosas. Y esta vez no fue la excepción, no fue la excepción. Y la verdad es que no sé cuánto me gasté exactamente, pero lo averiguaremos por si se lo preguntaban si me pinté más rugio el cabello. En realidad yo quería quedar así desde un principio, pero como tiene que llevar un proceso para que no se dañe, pues no se puede hacer en una sola exhibición, hay que esperar a que pase tiempo, como que se sane y se fortifique. Y pues ese momento llegó. Estoy en mi Malfoy en A. Pero bueno, ahora sí comencemos con el video de las compras. Quiero empezar con la ropa y por qué no con la que traigo puesta, justo esta que traigo. Esta sudadera que dice Slytherin, Ambitious and Cunning me costó 44.99. El año pasado que fui compré una playera muy 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 parecida, pero pues esta es sudadera y la otra es playera. Tenemos este gorrito de Hedwig, tiene aquí un pomponcito. Este costó 18.99. Me lo pondría, pero me voy a despeinar y ahorita me siento bien así, entonces luego me lo pongo en un video, lo prometo. Tenemos esta playera del mapa del merodeador. Me encantó que esto es así dorado y brilla bien bonito. Esta costó 12. Quisiera decirles exactamente la tienda donde compré las cosas, pero hay muchas cosas que no me acuerdo cómo se llamaban las tiendas, literal. Había tiendas por todos lados y me metía y agarraba una cosa. Bueno, no era una, pero agarraba cositas por aquí, por allá. Solamente me acuerdo si específicamente lo que es de los estudios de Harry Potter, así que eso sí les diré. Esto es de los estudios, ah, o de la tienda de 9 y 3 cuartos, las oficiales oficiales. Eso sí les diré. Lo demás pues fue como de que por aquí, por allá. Hay unas cosas de Inglaterra, otras de Escocia. Pero bueno, como buena mortífaga que soy, una playera de la marca Tenebrosa no podía faltar. Y costó esta 14.99. Tenemos aquí otro gorrito. Este es de Teddy, el escarbato. Y no tiene etiqueta porque me lo puse durante el viaje y según yo le tomé una foto, pero no la encontré. Entonces vamos a suponer que me costó más o menos como el gorrito de Hedwig, pero creo que me salió tantito más caro, así que lo voy a poner en unos 20. Compré una camisa de Gryffindor. Ya sé que no soy Gryffindor, tengo una sudadera que explica de qué casa soy, pero a mí me gusta mucho comprar cosas también de las otras casas porque los colores me parecen muy bellos. Así que yo me pongo de todo, aunque sea Slytherin. Y está muy bella, o sea, vean, trae el escudo aquí como bordado y pues me encantó que es amarillo, rojo, amarillo, rojo, como las franjas. Me gustó mucho, pero el cuello es blanco, entonces me llama la atención, a ver, no había de Slytherin, sino también hubiera comprado una. Y esta no trae etiqueta. No me acuerdo cuánto costó, la verdad, pero yo le voy a calcular unos 25 quizás. No sé, vamos a dejarla en 25. Compré una bata de baño. Es aquí, o sea, parece como que fuera la bufanda de Gryffindor y aquí tiene el escudo. Pero lo que no saben, vean el brazo. Vean, me falta un cacho porque es una bata de niño. Pero yo la vi en oferta y la compré. Yo la compré. Me costó 19,99. ¿Me tapa las pompas? Casi no, casi no, la verdad. Aquí es donde les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esta playera me encantó porque tiene el póster de Indeseable Número 1, como pueden ver aquí. Pero es que vean, como que tiene dos telas y es así como que holográfica. Se siente muy suave y yo nunca había visto nada así. Entonces me encantó. Esta me costó 19,99. Y todas las siguientes cosas de ropa las compré en los estudios de Harry Potter. Empezando por este gorrito de Slytherin. Tengo un gorrito ya de Slytherin, pero es que este se me hizo como bien original, no sé, porque tiene aquí negro y luego acá verde con blanco. Como que los colores no es tan común ver un gorrito así. Y su precio fue de 17. Esta playera la compré que dice Harry Potter London y es exclusiva. Tengo un sticker que lo prueba, que es exclusiva de los estudios de Harry Potter en Londres. Y la compré porque yo quería que al ponérmela, la gente sepa que fui a los estudios de Harry Potter en Londres. Y que me la vean puesta y me digan como, oh, fuiste a los estudios de Harry Potter en Londres y yo, ay, ¿cómo lo supiste? Y digan por tu playera y yo, oh, es verdad. Entonces por eso la compré. Bueno y aparte me gusta mucho que es así, negra con dorado. Creo que resalta increíblemente. Y costó 25. Compré esta, que es como una sudadera reversible de las mangas, de que plateado y negro. Y van a decir, pero no es de Harry Potter, peren, peren. Del otro lado podemos ver una reliquia de la muerte en lentejuela. Salió un poco cara. Sí, sí, costó 47. Pero les pregunto de nuevo, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No quisieran estar en la party con una sudadera con una reliquia de la muerte en lentejuela? Yo sí. Esta playera es de mis favoritas. Vean nada más. ¿Ya vieron? El basilisco. Veanlo, es en terciopelo y aparte tiene la frase. ¡Tiene la frase! La cámara de los secretos ha sido abierta, enemigos del heredero. Y si la voltean, no solo se queda ahí. Tiene aquí un pedazo del basilisco y tiene la entrada. La puerta de la entrada con las serpientes. Esta obra de arte costó 22. Pero hay un pero. Sí, hay un pero. Y es que yo no me fijé. Y es que tragué tantas cosas en las manos, de verdad. Me debieron haber visto. Traía dos canastas llenas. Estaba así. Y pues no me fijé bien en la talla y agarré una incorrecta. Y agarré... Agarré XS. XS. La mayoría de playeras las compré como en G, XL, como para que me quedaran así como más holgadas. Unas cuantas en M, como para que me quedaran más al cuerpo. Pero compré esa XS. Y si me queda, ya me la probé. Me queda algo apretada. Pero ya, ¿qué hago? No puedo hacer nada. Ni modo. No, y no, no, no voy a rifar. No la voy a regalar. Es mi playera. Mi playera que yo me quiero poner. Así me quedé yo como un chorizo. Así me quedé como un chorizo. Tocó soportar. Ni modo. No sé si ya vieron el vlog de los estudios de este año. Pero ahí dije que me iba a comprar una sudadera. Esta. Y sí la compré. Porque yo soy una mujer de palabra. Yo lo que digo que voy a hacer, lo hago. También di una etiqueta de exclusiva de los estudios de Harry Potter en Londres. Y pues tiene a la Iron Bell Ucraniano. Vean nomás. Qué lindo. Esta costó 50 cerrados. Si vieron el vlog, sabrán que grité cuando vi esto. Aquí como si fuera la carta de Hogwarts. Y del otro lado, así es. Tiene la dirección de Harry Potter. Obviamente yo iba a comprar esto. Y costó 55. Esta playera morada está muy grande. Porque es que era como la última que había de Dumbledore. Y el Dumbledore está aquí. Aquí atrás. Esta es la parte de la espalda. Y en la parte del frente tiene un folks bordado. Pero ahí me gustó más la parte de atrás. Entonces me la puse. De hecho me la puse hace no mucho. Me la puse con esto para el frente. Y así la voy a seguir usando la verdad. Al igual que esta otra. Pero esta es de Newt Scamander. Esta sí había más tallas. Entonces esta sí agarré la talla correspondiente. Esta es M. Del frente tiene a Teddy el escarbato bordado. Y por atrás tiene a Newt Scamander. Pero ya saben. También me la puse hace poco en un video. Y me la puse al revés. Pues sí. Y estaban en 25 cada una. Pero tenían el 30%. Todo lo de esa conexión de como tipo anime. Costaba 30% menos. Y esas salieron en 17.50 cada una. Esta playera me gustó como la combinación de colores. Y costó 28.95. Y el diseño se me hizo como original. No sé. Me gustó. El último gorrito de Honeydux. Me gustan mucho los colores de Honeydux. Entonces dije yo. Este gorrito se me hizo igual como original. Y pues lo compré. Y costó 24. Compré una sudadera del mapa del merodeador. Vean qué bonita está. Tiene diseño por adelante. Pero también tiene diseño por atrás. Me encantó. Simplemente costó 50. Y traía esta etiqueta que dice Sun Activated Design. Aún no descubro qué significa. Porque no me la he puesto y no la he sacado al sol. Pero imagino yo que a lo mejor como que se reavive el color o cambia. No sé. Ya les contaré qué es lo que pasa cuando la pones al sol. El siguiente es la última cosa de la ropa. Es un suéter. Ese ya no es de los estudios de Harry Potter. Este es de una juguetería que se llama Hamleys. En México hay Hamleys también pero son más pequeñas. En Londres que es de donde son originarias las jugueterías Hamleys. Era como de 5 pisos más o menos. Tenían un piso casi completo solo para Harry Potter. Yo enloquecí. Pero nada más compré una sola cosa ahí. Y fue un suéter de Quidditch de Slytherin. Y dirán ¿Por qué no lo compraste aquí en México? Si es solo un suéter de Quidditch. No es solo un suéter de Quidditch. Esta etiqueta que está aquí nos demuestra que no es un suéter cualquiera. Que además que el material, la lana del cual está hecho, está bastante grueso. Está hecho en Escocia también. Pero el detalle más importante que dice la etiqueta. Es que la marca de este suéter es la réplica exacta de los suéteres que hicieron para las películas. O sea, los actores usaron estos suéteres. Esta marca exactamente esta. Así que esto no es cualquier cosa. Y aquí en México no venden esto. Y si te lo venden lo van a vender carísimo. De por sí salió caro. No quiero imaginar importado en cuánto salió. Me costó 108 y esto es lo más caro que compré en el viaje. Pero aparte el suéter es bastante largo. Vean lo largo que es. O sea, soy una persona alta. Me queda abajo de las pompas. En este video he mencionado mis pompas muchas veces. Perdón, no es intencional. Pero pues es que estamos hablando de ropa. Ahora vamos a seguir con las bolsas. ¿Y qué bolsas traje en esta ocasión? ¿Qué bolsas traje en esta ocasión, amigos? Yo me morí cuando vi cada una de estas bolsas casi. Con algunas casi me hago pipí. Vean esto. Es una bolsa. Creo que es mi favorita. Es que... ¿Qué es esto? Esto es una bolsa. O sea, vean el interior. Vean todas las trajeas. Tiene su correa también para ponértela. No, no, no. Esta es de Lunchfly. La compré. Esta no es de los tuyos. La compré de qué? Por ahí. Me costó 69,99. Pero, uff, qué... Es que me encanta. Guau, es que no. No he visto algo más perfecto en toda mi vida. Ay, es que de verdad estoy enamorada. Quédate con quien esté tan enamorada de ti como yo de esta bolsa. No, o sea... Quédate con quien te agarre. Como yo agarro esta bolsa. Con quien te cuide. Como yo cuidaré de esta bolsa. También vean esto. Esta es una mochilita. Vean el interior. No, no, no. Y vean el cierre. Esta la compré en la misma tienda que la otra. Y costó poquito más cara. Esta salió en 74,99. No, qué hermosa. Igual es de Lunchfly. Yo también amo esta bolsa. Me encanta. Pero amo más la de las trajes. Si me gusta, la adoro. Estoy... Pero esta sería como mi amante. Esta es como mi amante. Y la otra es este que... Con la que me casé. Me casé con esa bolsa. Ya sé que ya tengo una bolsa desincharada que la compré la vez pasada. Pero vean, es diferente. Las alitas son parte de la correa. Y de este lado está la snitch. Así como debe de ser. Pero del otro dice... Me abro el cierre. Y aparte salió barata. Esta salió barata. Verdaderamente me costó 15 nada más. Estaba barata. Eso que está aquí me costó 39,99. Y es un paquete de Luna Lovegood, como pueden ver. Pero esta de aquí es una bolsa. Vean. Y ya sé que ya tengo una bolsa del quisquilloso. Ese es de Launch Light. Es diferente. Es como más ancha. Es como el libro. Y este parece... La revista es diferente. Trae su correa. Pero sí, la textura es como... Como si fuera una revista. O sea... Es que está padre. Está bien cool. Y me gustó que venía como el paquete completo. Vean, trae los aretes. Esto me puede servir para mi cosplay. Esto es herramienta de cosplay. Al igual que los lentes. Vean qué tal. O sea, ya tengo unos. Pero son diferentes. Son como un rosa más fuchsia. Esos son como un rosa más clarito. Son diferentes. Completamente diferentes. De aquí en adelante, todas estas bolsas son de los tuyos de Harry Potter. O de la plataforma 9 y 3 cuartos. De la tienda de... Esta bolsa es de Launch Flight. Y vean. Es como doradita con verde. Pero trae el castillo. Muy bella. Y del otro lado dice Hogwarts. Y trae todos los animales. Me gustó mucho el detalle de que en la correa trae como aquí un monederito. O para poner las tarjetas y así. Pero bueno, miren. El interior también está muy bonito. Es de que una lechuza con la carta. Pues no tiene la etiqueta. Pero yo calculo que me habrá salido como 60 más o menos. ¿Se acuerdan de la playera de la cámara secreta? Pues la bolsa. Ay, también esta. Esta la amé. La amo muchísimo. Es que aparte aquí tiene la frase. Y pues vean la entrada de la cámara secreta. Y del otro lado tiene una carita de basilisco. Esta me costó 40. También podría ser una de mis amantes. Vean esta bolsa. Si vieron el vlog también la vieron. Y también grité cuando la vi. Es que es como elegante. De que la agarres así. Del otro lado tiene la dirección. Y por dentro tiene su correa. Por si la quieres hacer larga también. Pero es que así está elegante. Y costó 45. Esta bolsita hace mucho la quería. Porque es un baúlcito pequeño. Le puse mis iniciales. Nombre, capa, apellido invisible. Y la quería desde la vez pasada que fui. Pero me había comprado el baúl grande. Que es como un baúl, baúl. Y este pues es un baúl bolsa. No me acuerdo bien cuánto costó. Pero estoy segura que entre 50 y 60. Así que vamos a dejarlo 55. Porque no me acuerdo y ya no trae la etiqueta. Y bueno, por último. Pero no menos importante de las bolsas. Es una cangurera. Pero mortífaga. Vean. Trae aquí un dijecito. Y la correa no sé si se alcanza. Dice Mors Mordre. El hechizo que utilizas para convocar la marca tenebrosa. Y dije yo, pues necesito esto. Como buena mortífaga. Yo no puedo dejar pasar nada que tenga la marca tenebrosa. ¿Qué diría de mí, mi señor? Si dejo pasar la marca tenebrosa. No. Esta costó 26. Ahora vamos a pasar a una sección muy delicada. Isn't it, isn't it, delic? Y son las cosas de cerámica que traje desde allá. Con mucho cuidado. Y no se me rompió nada. No me rompió nada. Quiero empezar con este que es otro de mis grandes amores. Estoy enamorada de esto. Es un jarrón. Es un jarrón de Amortentia. O sea, han visto la versión mini de la botella. Pero es un jarrón. Vean. Esta cosa yo la vi y fue a mor a primera vista. Me costó 49,99 en el primer lugar que la vi. Después la vi en todas las tiendas. Y más barata. Mucho más barata. Yo la compré desde el segundo día que fui. Y anduve cargándolo todos los días del viaje. Porque nos fuimos moviendo. Ustedes se dieron cuenta que usamos un montón de transporte. Camiones. Hoteles. Hostales. Y yo lo cargué. Lo cargué cada día. ¿Pero valió la pena? Sí. Sí. La siguiente es una mandragora. Pero es una maceta. ¿Ven? Dice Mandrake. Y pues se supone que sus pelitos de aquí arriba pues es el pastito que le va a crecer tu plantita. Soy muy mala cuidando plantas pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. O tal vez le pongo un artificial. Este no me acuerdo cuánto me costó. No me acuerdo. Y no dice. Creo. Creo que me habrá salido así como 15, algo 18, algo así. Vamos a ponerle 17 para una prox. Luego aquí tengo. Son tres. Uno, dos, tres. Yo diciendo que no rompió nada. Se despostilló un poquito. ¡No! Un agradecimiento especial para el chico que me los envolvió. Son del Estudio Tour. Los envolvió súper mega bien. O sea, les puso el plástico que es así como de burbujitas. Les puso un periódico. O sea, neta. Mi respeto. O sea, es súper, súper así de que... Detallado. Detallado la envoltura. Pero aún así este plato. Este plato no soportó. Catectoria antes del tiempo. Aquí. Este pedacito pero no está completo. O sea, obvio se lo voy a pegar y así. Pero vean. Si le quiero poner el pedacito como donde encaja. Quedaría así. O sea, ¿ven? Le falta ahí como alrededor. O sea, igual no pensaba comer en estos platos. A lo mejor trato de pintarle o algo. Y si no, pues en la siguiente ocasión que vaya voy a tratar de comprar uno igual. Y pues esta vez traerlo con más cuidado todavía. Pero bueno. Ya que... Aparte que igual y seguro de lejos no se nota. Porque yo creo que lo va a acabar colgando en la pared. Ya saben que yo colgo todo en la pared. Miren el diseño de este otro plato. Este sí está completo. Está intacto. ¿Vean qué bonito está? No, no. Es que es una cosa preciosa. O sea. Yo voy a ser esa señora que tiene platos en su pared. Claro que sí. Platos de Harry Potter. Y este último que también está intacto es de Honeydukes. Vean. Qué bonito. Es como si fuera una paleta. Igual. Me encanta. Cada uno de estos platos. Porque no era el set. Sino que cada uno aparte. Costó 15. No se rompió. No se rompió. Se me resbaló de la mano. Pero está bien. No le pasó nada. Este de Slytherin es como una maceta. Pero también lo puedo... O sea, como que tiene varios usos. Puede ser maceta. Puede ser para poner lápices. Como cosas así. Y se puede tanto colgar. Como poner... Porque tiene basecita. Se puede poner como en algún lado. Como una mesa y así. Todavía no sé bien qué voy a hacer con él. Este costó 34,99. Esta es una mini tacita de Hedwig. Vean. Qué bonita. Es mini. Es como para un expreso. O para un shot. Depende de qué tipo de persona seas. Yo soy más la segunda persona que la primera. No soy tanto de café. Pero está bello. Está bello. Aún no sé si lo voy a usar o lo voy a dejar de adorno. Pero me gustó mucho. Vean. Qué pequeñito. Y esta cosa que está aquí. La cuidé como mi vida. Y está intacta. La amé. Estoy enamorada de esto. Vean. Déjenme quitarle esto para que se vea percibido. Ya está. Este Hogwarts Express es una tetera. Ay, qué hermoso. Es una tetera. O sea, por aquí le ponen la agüita. O sea, no es para poner en la estufa, ¿no? O sea, es de que aquí pones el té ya hecho, ya listo, ya caliente, pues. Y por aquí, pues sale el líquido y así. Yo soy una persona del té. Yo no soy de café. Yo soy de té. Soy una señora del té. Me volví la señora del té. Amo el té. El té negro es el que más me gusta de varios saborcillos. Así que estoy muy feliz con esta compra porque la voy a usar. La voy a usar de forma muy feliz. El costo de esta es de 30. Luego compré estos que no me acuerdo cuánto me costaron. Son unos calderitos de bruja, pero son para la sal y la pimienta de mujer. Perdón, mucho TikTok. Y me encantaron. Así que creo que salieron como en 12, 15. Vamos a dejarlos 12. Porque no me acuerdo. Pero, o sea, no son de Harry Potter en específico, pero pues de bruja. Ya saben, calderos, pociones. Y ya por último de esta sección compré esto, que son velas. También soy una persona de velas. Uf, amo las velas. Si no me quieren regalar algo, velas aromáticas. Amo. Me encantan las velas aromáticas. Así es. Es cerveza de mantequilla. Es una vela de cerveza de mantequilla. Huele a cerveza de mantequilla. Aún no las uso, pero imagino que van a emanar aroma de cerveza de mantequilla. Tiene hasta las burbujitas y todo. No, está hermoso. Compré tres porque dije, me quedo con una y las otras dos las regalo. De que como recuerdito. Pero creo que no las voy a regalar. Perdón, perdón a mis amigos que no les voy a dar esto. Mi plan es solamente usar una. O sea, que se acabe así completa. Luego guardar el tarrito. Y dos, dejarlas de decoración. Ese es mi plan. Estas, no me acuerdo que me costaron tampoco y no dice. Pero creo que estaban como en 10, más o menos. Pues dejémoslo de que estaban en 10. O tal vez estaban en 15, pero va por ahí. Déjémoslo en 10. Amo las velas, ¿qué les puedo decir? Ahorita que estaba como curioseando las cosas, me olvido enseñarles esto que era de la ropa. Calcetines. Son paquetes de tres piezas cada uno. Me costaron 12 y 12. Así que los voy a quitar de aquí para enseñarles los diseños. Estos son del Ford Anglia. Se me hicieron muy originales. Y dicen aquí Hogwarts. O sea, de que literal, el Ford Anglia llegando a Hogwarts. De que aterrizanda. Estos son más sencillos. De la plataforma 9 y 3 cuartos. Pero me gusta mucho cómo se resalta el número. Y esos igual me parecieron mega originales. O sea, son del autobús noctámbulo. Nunca vi unos calcetines así. Esos también son de la plataforma 9 y 3 cuartos. Pero igual se me hizo lindo porque es como el letrerito colgado. También están originales. Esos igual son de la plataforma. Son más sencillos. Pero están lindos. Y por último, estos de Hogwarts. Que me parecieron también lindos. Tanto los calcetines como estos guantes son de los estudios de Harry Potter. Y si vieron el haul anterior, sabrán que yo ya tenía unos guantes así. Son de Slytherin. ¿Pero qué creen? Que el año pasado, cuando fui a mi segundo viaje en Londres. O sea, llevaba mis guantes. Los compré la primera vez que fui. Y en el segundo viaje se me perdió uno. No sé dónde quedó. Lo busqué por todos lados. Nunca lo encontré. Así que tengo uno nada más. Entonces dije yo, no, pues cuando vaya voy a reponer. Así que pues estos son los mismos. Exactamente los mismos. Y estos costaron 12. Y ahora vamos con una sección que en esta ocasión es pequeña. Pero es bonita. Y es los peluches y cojines. Traje este peluche de Luna Lovewood. Está muy bonito. Me pareció súper, súper bonito. Sí se le pueden quitar los lentes. Y trae su bufandita y su uniforme y todo. Y me gustó. Me gustó mucho. Esta me costó 18. Este es un mini peluche de Fang. Vean qué bonito. Se me hizo muy tierno. Aunque la etiqueta dice Fantastic Beasts. Supongo que porque pues es una criatura. Pero pues este no es de esa saga. Pero bueno, está bien. Este costó 9.99. Estos de aquí son unos llaveritos. O sea, son como peluches llaveritos. Por eso los estoy poniendo aquí. Cada uno costó 9.99. Y vean este. Vean. Es un Newt Scamander. Vean qué bello. Y me encanta que tiene aquí a su piqueta. O sea, está como en el estampado de la camisa y todo. Pero yo no me resistí cuando vi esto. Dije yo, lo quiero. Aparte vean. Trae su maleta y su varita. Está bien detallado. También este me gustó mucho. Porque casi nunca hay nada de Fleur de Lacoste. Me pareció muy bonito. Y trae aquí de que, miren, la mariposa. De que cuando. Ah, ah. Y ustedes saben a qué me refiero. Este es un cojín. Pero también es un peluche. Vean nomás. Yo vi esto. Me enamoré. De nuevo. Ay, no trae el precio. Creo que se le cayó. O se lo quité. No me acuerdo. O sea, no estaba tan caro. Pónganle que 25 me habrá costado. Pero ahora no me acuerdo. Pero vean. O sea, está bien bello. Está bien bello. Trae esto bordado. Y ese sí. O sea, tiene un tamaño adecuado para un trim. Se me hizo súper original. Nunca había visto algo así. Por último, pero no menos importante, está este cojín de Hedwig. Vean qué bello. Es así como planito. Está bien bello. Yo creo que lo voy a poner en mi sala, probablemente. Ese lo compré en Primark. Son las tiendas europeas. Si ustedes son de España, sabrán que es un Primark. Pero si son de México o Latinoamérica, es como una tienda donde tienen de todo. Muchas cosas de ropa, cosas para la casa y así. Y es realmente barato. Ojalá hubiera un Primark aquí en México. Y muy seguido tienen colección de cosas de Harry Potter. Y yo siempre las veo de que en el Tik Tok y digo, yo lo quiero. Y pues fui y me encontré con este bello cojín. ¿Y cuánto creen que costó? Estaba barato. O sea, para hacer lo que es un cojín de Hedwig bien bonito, original, en Europa. O sea, costó solo nueve. Nueve. Ni siquiera diez. Ay, o sea, los llaveros costaron más que el cojín. Me pareció un regalo de la vida para mí, la verdad. Compré dos libros. Nunca había comprado libros cuando fui a Londres, pero compré el legado maldito. Y dirán, ¿por qué compraste esta cosa? Si aparte ya lo tienes y ya lo tengo, está por ahí. Pues es que, vean, qué bonita portada. Siempre la portada típica es la amarilla, ya saben, con el nido y así. Pero vean, qué bonita portada. Está muy, muy bonita. Y pues está en inglés. Quiero ver si en inglés está un poquito mejor que en español. No, no creo, la verdad. Pero bueno, me pareció muy... ¡Se aplastó! ¡No! ¿Por qué? ¿Cómo qué? Vean, tiene ahí como una... O sea, literal parece como... O sea, vean, vean. Digan ustedes qué parece. Como aplastado. Están pensando lo mismo que yo. Parece como si hubiera enterrado un colmillo de basilisco. No, pues ya ni modo. No sé con qué se habrá maltratado. Pues en el viaje. O sea, venía documentado entre todas las cosas. Pero bueno, me pareció muy bonita la portada, la verdad. Entonces por eso lo compré. Y aparte no estaba nada caro. Este costó $9.99. Y el segundo libro... ¡Ah, no es cierto! Compré tres libros. Ahorita van a ver el otro. El otro me encanta. Está lindo, lindo. Este segundo libro que compré. Este costó $11.99. Que dice Harry Potter Spellbook. The unofficial. O sea, no es oficial. Es un libro que está basado en los hechizos que están registrados en la página MuggleNet. MuggleNet, por si ustedes viven de abajo de una roca. O no son como tan viejitos en el fandom como uno. Que uno ya está grande de edad un poquito. No es cierto. Estoy joven, estoy joven. Pero tengo suficiente edad para saber lo que es MuggleNet. Y pues por si no saben, este sitio es un sitio como súper reconocido. Es uno de los primeros sitios que existieron de Harry Potter en el mundo. De que en el internet como en el 2000 y algo. La verdad no me acuerdo exactamente. Les voy a averiguar bien el dato y se los voy a poner aquí. Pero es uno de los sitios más antiguos de Harry Potter. Y ahí puedes ver un montón de noticias que se leen en su momento. Recopilan información. O sea, es un gran sitio. Vamos a abrirlo por aquí. Dice de que Evanesco. Estoy hablando un poquito más bajito porque estoy muy cerca del micrófono. Pero dice Evanesco. Y dice tipo, transfiguración, pronunciación. Evanesco. Uso, etimología, cuándo se usó y todo eso. Está bien padre. Yo creo que voy a hacer un video de aquí. Y con los hechizos más importantes porque son un montón. Está en orden alfabético. O no sé qué tan largo queda el video. A lo mejor y de que literal lo hago todo y lo convierto en un video. Creo que sería muy interesante. Porque justo luego me piden como de que haga videos de hechizos. Y no tengo ningún video de hechizos. Así que creo que es muy interesante. Por eso lo compré. Porque dije yo, esto es muy útil para un video. Y el tercer libro que estaba yo olvidando que lo compré. Lo tengo aquí adentro en mis manos. ¿Pueden creer que aquí hay un libro? Pues miren. Vean esto. Ay, es un libro. Había de todas las casas, pero yo tenía que comprar el de la mía. Me hubiera gustado comprarlos todos, pero estaban un poquito caros. La verdad, para hacer un libro de ese tamaño, estaba caro. Costó 8,99. Y les voy a enseñar el interior. Para que vean que es un libro de verdad. Vean, vean. Tiene fotografías. Por ejemplo, trae al profesor Sloghorn y trae info sobre él. O sea, es info corta. Pero pues así de que de todos los slitterings destacados. Vean, por ejemplo. Mal fue. Ay, miren. Lo abrí. Somos como dos gotas de agua ahora. Lo abrí justo ahí. Pero bueno. Aquí está Lucius y aquí está igual. Una pequeña nota. Trae de la cámara secreta. O sea, literalmente es como slittering este libro. Los de las demás casas eran iguales. Y hasta trae de que... Mira, su separador. Porque, ay, me quedé aquí. No, pues aquí lo pones. Aquí me quedé. Para que no se me olvide. Pero bueno, se me hizo súper mega cool este libro. Pequeñito. Lo amo. Ahora vamos a una de sus secciones favoritas. Que son las varitas. Compré algunas. Las tuve que sacar de su caja. No eran cajas como las de colección. Si no eran cajas como súper mega genéricas. Que se aplastaban así. Y traían como la foto del personaje. Y las saqué de la caja. Porque si no, no iba a poder yo meter todas las cosas que compré en la maleta. Y justo por eso es que me salieron más baratas. Cada una me costó 24,99. Compré la de Bellatrix. Porque la tenía, pero hecha en madera. Como artesanal. Y yo pues dije, ah, pues de una vez. Y les digo, estaban más baratas. Porque las que son así como de caja, más de colección. Y valían 10 libras esterlinas más. Y dije yo, ¿para qué? Si a mí la caja no me importa. Yo quiero la varita. Compré la de Luna. ¿Ven que Luna tiene dos varitas? Pues esta es la segunda varita. La que es como un tulipán. Está muy bella. Esta es mi varita favorita de Luna. Compré la de Ginny. Porque no tenía la de Ginny. Y también igual se me hace linda. Y la quería porque pues como hago cosplay de ella también. Y así dije, pues para tener la varita correcta, la indicada. Esta varita es de Tina Goldstein. Y me gusta mucho. Ya saben que yo amo el personaje de Tina. Y la varita igual me gusta. Y pues también tengo cosplay de Tina. Entonces pues dije yo, también para usar la varita correcta. Y por último, la de Draco Malfoy. La tenía igual artesanal en madera. Pero es más pequeña. Es como de aquí a acá. Porque es con las medidas originales de los libros. O sea, están escritas en los libros. Y pues la varita de Draco es chiquita. Esto es escrita corta. Yo quería una varita pues de tamaño normal. Aunque no sea exacta, ¿no? A la original del libro. Y ahora que soy rubia, pues qué mejor. Y por último, pero no menos importante. Y de verdad digo, no menos importante. Porque esta varita es exclusiva de los estudios de Londres. Esta varita es la única que compré así con su caja y todo bien elaborada. Ay, ¿cuánto costó? ¿Cuánto costó? No me acuerdo, pero no es tan cara. Creo que me costó como unos 40, 43 más o menos. Pero esta varita es muy especial. Es nueva. Como pueden leer aquí, es una varita Time Turner. O sea, de elegir a tiempo. No sé si ustedes la han visto antes o no. Es una cosa muy bonita. Su tarjeta de Time Turner. Y véanla. Vean esto. ¡Guau! El diseño es precioso. Vean. Vean qué bonito. O sea, tiene así el mango para que la puedas agarrar como varita. Y tiene aquí escrito todo. O sea, literalmente es como un giratiempo. Solo que he hecho varita. Es tal cual. Pero se me hace bien elegante, así como dorada, con café. Da hermosa. Muy, muy bella. Pero aquí sí no fui egoísta. Aquí sí no fui egoísta. Y dije yo, llevo una para mí y también una para ustedes. Vean que no es mentira. Son dos varitas del giratiempo. Esta es la de ustedes. La voy a poner aquí con cuidado. ¿Quieren saber cómo se la pueden ganar? Pues tendrán que estar al pendiente de mi cuenta de Instagram. Que les estoy poniendo por aquí. Capa guión bajo invisible. Tienen que estar al pendiente porque la dinámica la voy a hacer por allá en estos días. Esta sección que sigue es una sección completamente nueva que se llama Navidad. Compré un par de adornitos para el árbol de Navidad. Que están bien bellos. Bien únicos en su especie. La dama gorda se mueve porque es holográfica. ¡Qué bonito! O sea, esto es para el árbol de Navidad. ¡Qué cosa más preciosa! Este costó 12. Tenemos otro holográfico y es nuestro gran patrón Salazar Slytherin. Vean, es de metal y todo. Y atrás dice que es de los estudios de Harry Potter. Está bien bello. Me hubiera gustado comprar los de las casas de que los cuatro, pero estaban un poco caros. Ya se le cayó el precio, pero no me acuerdo cuánto costaban, pero tipo como 20 cada uno o 15. Entonces fue como de... Creo que solo compraré el de mi casa. Este está bien pesado porque es de las grajeas, pero es como... No es cerámica, pero como que es de plástico rígido. Y este costó 21. O sea, tiene adentro como las grajeas. Por igual dice que es de los estudios de Harry Potter. Este es de Honeydux. En esta ocasión hay muchas cosas de Honeydux. Y qué bueno, porque me gusta mucho. Vean, es una vitrinita de la tienda. Tiene la nievesita. No, está súper lindo. Este costó 19. Este es muy diferente a los demás. Vean, trae su cabeza de león y sus lentes y todo. Se me hizo bien bella. Esta costó 12. Y por último de la sección Navidad está... Vean, es un muñeco de nieve. Se puede colgar o le pueden quitar esto y lo pueden dejar en algún lado. Que yo creo que no lo voy a colgar, sino lo voy a poner así. Pero vean, está vestido como estudiante de Slytherin. Qué cosa más bella. Esto sí quería comprar de todas las casas, pero no había. No me acuerdo de cómo no había. Creo que faltaba Gryffindor. Estos estaban en 19, pero iba a ser el gasto porque dije, esto está súper original. Está súper bello. Pero pues no había. Entonces, como había nada más tres, pues decidí traer solamente de mi casa. Ahora vamos a pasar con los imanes, que no son muchos, pero los pongo juntos. El primero es este de Hedwig. Está grandote. Es como de gomita. Y este costó 7. Pero igual se me hizo interesante, como que original. Este de aquí es de madera. Y aquí dice que es handmade, o sea, de que es artesanal. Y este costó 4. Y este lo compré, si vieron mi vlog de mi viaje a Londres, saben que lo compré. ¿En dónde lo compré? Miren, les iba a decir dónde, pero mejor coméntenlo. Comenten dónde compré esto. Porque fue en un lugar muy especial y muy específico. Realmente lo compré, por eso es como un recuerdo de ahí. Este de Sirius Black, vean, también se mueve. Está increíble. Es de metal. Me pareció súper bello. Este costó 14.99. Y por último de imanes, tenemos este que costó igual 14.99. Está bien original. Bien original. Vean. O sea, de que así no se ve nada. Pero, ¿ya vieron? Igual es como de que así, holográfico. Es de el calderón chorreante. Y trae así como si estuviera colgado. Me encantó. Se me hizo bien padre. Ah, y también compré este llaverito. Este es el único llaverito, aparte de los de peluchito que les enseñé hace rato. Este costó 5. Es de Buckbeak. Me encanta Buckbeak. Entonces, se me hizo igual bien padre un llavero de él, porque pues nunca había visto uno. Y está bello. Y trae igual su plaquita de que es de los estudios de Harry Potter. Ah, no es cierto, no es cierto. También compré este otro llavero. Este costó 9. Este tiene el libro de pociones. Vean, está bien bello. También me gustó mucho. Ahora tengo unos pines. Tampoco compré muchos pines, como la vez pasada. Pero vean, déjenme sacarlo de la bolsita. Este costó 9.99. Y vean qué cosa. Vean qué magia. Sube y baja. Sube y baja. Está padrísimo. Este pinza me hizo súper original. O sea, es el reloj del profesor Sloghorn. Veanlo. Pero es como la mitad nada más. ¿Ven? Está increíble. Este costó 14. Y me encanta que la arena, o sea, sí, sí, sí baja, de verdad. Está padrísimo. Vamos a pasar con los accesorios ahora. Compré dos charms de Noble Collection. Cada uno me costó 30. Veanlos, qué bonitos. Los voy a sacar, obviamente, para que lo vean, porque están... ¡Uf! ¡Hermosos! Estos son para cuando quiero ir elegante a algún lado, obviamente. Nada más. Estos no son para usarse del diario, por supuesto que no. Este es uno. A ver si me lo enfoco. Ah, sí, miren. Es... ¿Ya vieron qué es, folks? Que aparte, o sea, viene así como con esta cosita. Ahí viene. Está bien bello. Y este, el dragón Iron Valley ucraniano. Pero su ojito es un brillante. Vean qué bonito está. También tengo este que venía en una cajita. Este costó 7.99. Es el guardapelo de Salazar. Trae el guardapelo. Y este librito, que este librito son stickers. Trae Benavol, Dian Harri, así. Trae como varios momentos. Y trae el guardapelo, el collar. No lo había visto fuera de la caja. O sea, lo había visto nada más en la bolsita. Y te dije, está cool. Pero ahorita que lo estoy viendo, vean. O sea, está padre. Vean. Pero esto es de plástico. No es de metal. Digo, está bien porque así pesa menos. Y si se abre, así sí se abre. Pero no sé. No me encanta que esto sea de plástico. Igual tampoco me costó muy caro. Creo que de lejos, pues, da la apariencia de que es de metal. Ahora vean esto. Ay, me encanta. Me encanta. Son micropops. Pero son como unas orejitas de micropops. Están bien bellas, vean. Qué bonitos. Esos costaron 14.99. Me encantaron. Compré un moño de slithering. O sea, sencillo, pero no tenía. Y se me hizo cool. Y este me costó 4.95. Para el pelo también me compré este. Es una donita azul como sencilla. Pero lo padre aquí, pues, es obviamente este. Que es la diadema de Rowena. Es un broche. Vean. Aquí dice que costó 12.99. Pero lo amé. Lo mega amé. Y este no es un accesorio como tal para mí. Pero es un accesorio del celular. Le quité la carcasa al celular, pues, para que puedan apreciarlo. Pero, pues, es el PopSocket. Lo que me gustó de este es que el sombrero seleccionador gira. Y puedes jugar. Yo siempre estoy jugando como con mis amigos de que, a ver, gíralo. A ver qué casa les toca. Es muy entretenido. Este me costó 25. Me encanta. Lo adoro. Y aquí están aquí. Les voy a enseñar un secreto. Todo el mundo siempre me pregunta por mi funda de celular. Porque está increíble. Yo sé que sí. Y como pueden ver, es transparente. Pero, vean esto. Esto era una planilla de stickers. Y yo le corté aquí del tamaño de la cámara. Igual le redondé las puntas y así. En todos lados. Para poder ponerlo aquí. Y tener una funda única en el mundo. Pero vean. Si la ven de cerca. ¿Ven? Se puede ver aquí que lo recorté. O sea, es que no le medí bien. Y pensé que le iba a faltar. Y no lo redondé. Como acá. Entonces aquí se nota. Pero vean. Compran una funda transparente. Y le pueden poner impresiones. Stickers o lo que sea. Y es. Pues es muy útil. Pero este es un secreto. Que no va a saber nadie más. Que la gente que está viendo este video. Aquí les traigo exclusivas. Exclusivas. Esa sección es como de monederos. Creenciales y así. Este. Es un sobrecito. Es la cartita. ¿No? Pues aquí está. Este es para guardar tarjetas. Lo usé durante todo el viaje. Me encantó. Me super sirvió. Y costó tan solo. 9,99. Este es como una mini cartera monedero. Me gustó mucho que es de Honeydux. Les digo. Ahora sí compré muchas cosas de Honeydux. Pero lo que me hizo compararlo es. Que vean. Tiene las calaveritas del Día de Muertos de Azúcar. Que puso Alfonso Cuarón en la tercera película. Porque dije yo. Mi gente latino. Y es como una mini cartera. Porque les digo. Vean. O sea. Tiene aquí para las tarjetas. Para poner credencial. Luego este lado tiene aquí. El costo este no me acuerdo. Porque se lo quité. Y no lo anoté. Pero creo que me habrá costado como 20. Más o menos. O sea. No tampoco estaba tan caro. Otro de Honeydux. Pero es que este es un dulce. Vean. Qué bonito. Es un dulcecito. Tiene muy buen tamaño. Y este estaba de oferta. Este me costó 8,49. Me encontré por ahí un outlet. De qué cosas en general. Este también lo usé durante el viaje. Este lo compré ya en los estudios de Harry Potter. Ya al final. Pero me lo llevé después a Milán. Y es para poner el pasaporte. Yo no tenía porta pasaporte. Pero me gustó bastante. Este costó 15. Pero vean. Se me hizo muy bello. O sea. Como que muy original. Muy elegante. De que. No sé. Me gustó mucho. Ahora tenemos la sección adornos para poner en el librero. Son tres nada más. Pero están bonitos. Miren. Este me costó 9,99. Trae un librito informativo sobre la snitch dorada. Vean. Así como que poquita info y así de Quidditch. Y trae una snitch dorada. Que si vieron el vlog. Ahí vieron donde la compré. Igual comenten donde la compré. Que solo la compré para eso. Pero me alegra haberlo hecho. Porque está muy bonita. Miren. Se le ponen sus alitas. Y tiene su base. Para que lo pongas. Está bien padre. Por acá tenemos una cosa que. Soy muy fan de esto. Soy muy fan de esto. Ni siquiera tengo que decirlo. Este salió más barato. En 7,99. Es un Picket. Quería encontrar más cosas de Picket. Pero todo lo que ya había ahí. Ya lo tenía. Todo lo que encontré de Picket ya lo tenía. Pero vean. O sea. Si se dobla y todo. Como para que lo pongas en la posición que tú quieras. Ah. De las patitas no. Pero de los bracitos. Si lo puedes doblar. Como tú quieras. Yo te amo Picket. Te amo mucho mi hijo. Y Picket te incluye. Dos imanes de Picket. Padrísimos. O sea hermosos. Y una pequeña info de él. Este salió en 8,99. Y me pareció también muy bonito. Es el sombrero seleccionador. Y por lo que puedo ver aquí es de pila. Y le quito esto. Ravenclaw. Ravenclaw. Ay. Si habla. Wow. Slivery. Gryffindor. Me encanta. Y trae un librito de que trae aquí stickers. De las casas. Y así. Ahora sí. Vamos con la última sección. Y cosas como. En general. Cosas que no tienen una categoría. Porque no hay muchas cosas así. Entonces. Vamos a empezar con mi favorito. Que es. Ay. No saben hace cuánto tiempo quería esto. Tal vez fue una de mis cosas favoritas de compras en este viaje. Ay. Yo siempre había querido la copa. Siempre la había querido. Siempre la había querido. Siempre la había querido. Pero siempre la veía. Carísima. Carísima. Y yo. Me la encontré en los estudios de Harry Potter. Pero vean. Está bien bella. Pero aparte es lámpara. Vean. Prende. Y no estaba nada cara. Estaba a un precio muy razonable. Costó 14. Me costó 14. No. Yo. La amo. La quería hace tanto tiempo. De verdad. No se imagina. Mi gente latino. Esta otra de aquí también es lámpara. Pero no tiene pila. Esta no incluye la pila. No viene. Pero se le pinta esto. Se pinta de colorcitos y así. Y luego cuando le compré pilas. Ahí se las enseñaré. Y esta tampoco me acuerdo cuánto costaba. Y no dice. Pero creo que estaba tipo como en 15. Más o menos. Una cosa así. Tenemos por acá. Unos toppers. Que son como matrushkas. Me costó 14.99. Pero. Vean. Trae este que dice Hogwarts. Adentro. Trae otro. Trae adentro. Uno. Con la carta de Hogwarts. Me encanta. Y adentro trae otro. Adentro trae. I would rather be at Hogwarts. Mi favorito es el de la carta. Y ya. Ese es el último. Me encantó. Compré un cepillo de Hedwig. Ahora que lo doy cuenta. Compré varias cosas de Hedwig. Este cepillo costó 15. Vean qué bonito está. Y sí cepilla muy bien. Esto. Yo no sabía que existía. ¿Ven lo que son? ¿Se dan cuenta? Los voy a sacar de aquí para que los vean bien. Estos costaron 9.99. Trae estuchito para que guardes ahí. Esto. Que es una maravilla. Van a decir. Ay pues son mini varitas de Harry Potter. Estás equivocado. Hacen un error. Estos son palillos chinos. Son palillos para comer sushi. Pero son varitas. Esto es lo más cool que vi en toda mi vida. Yo los voy a llevar siempre que comas sushi. No me importa. Y me encanta que tienen su estuche. Los puedo llevar a todos lados aquí. Y padrísimo. Padrisisísimo. Qué increíble. Compré este set de velas. Vean. Trae 10. Trae dos de cada casa. Y luego estas otras. Estas costaron 9.99. Y dije yo. Ay pues para mi próximo compré. Ellos están re bien. Sí. También compré esto. Que van a decir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Péren. Esto me costó 15. Ya no sé si tenía descuento. Es de la colección kawaii. Pero pues. De X. Es un abanico. Pero. No es cualquier abanico. Ja ja. Es un abanico. De mi esposo. Y un descamander. Vale. Sí. ¿Para qué quieres un abanico de un descamander? Pues para cuando haga calor. Cuando vea yo a Eddie. Me va a dar calor. Entonces sí yo. Yo comía abanico. Ja ja. Y aparte también vean. Trae al Teddy. Qué bonito. Y pues trae su estuche. Y el estuche vean. Vean quién está en el estuche. Así es. Mi hijo. Y el Teddy. También lo voy a llevar en mi bolsa todo el tiempo. Yo lo voy a llevar. ¿Quién tendría esto en su bolsa? Solo capa invisible. Por supuesto. Compré unos lentes de Harry Potter. Costaron 5. Son de los lentes de Harry Potter. Y los compré porque dije. Quiero unos lentes de Harry Potter comprados en Londres. En los estudios de Harry Potter. Y tengo lentes de Harry Potter. Pero son como. No es tan grueso esta parte. Y me encanta que no tienen cristal. Porque si no. Cuando pones como luces y así. Se refleja y no me gusta. Se ve raro. Entonces no tienen cristal. Me encantan. Son como juguete. Y vean esto. Me encantó. ¿Cuánto me costó? No me acuerdo. Creo que como 7.99. 8.99. Una cosa así. Es una gomita armable. De Bellatrix Lestrange. O sea. Queda así. Pero. Viene así. Y estaban todos estos. Bueno. Había un montón. Había más que estos. Estaban padrísimos. Hermosos. Pero nada más me traje a la Bellatrix. Vamos a ver cómo viene. Viene cerrada. Y huele bien bonito. Como fresco. Como floral. Vean. Aquí viene la Bellatrix. Trae varita. Ah. Sí. Aquí está su varita. Esa es su carita. Su letrero de Azkaban. Y trae dos cuerpecitos. O sea. Por si le quieres poner. El de prisionera. O. El vestido normal. Su varita. Pues la va a poner. Con su traje de Azkaban. Vamos a ponerla. Luego. Su letrero. Este. Se agarra. Ah. Con el pelo se le agarra. Pero vean. Está bien bella. Ay. Me encanta. Soy fan. Aquí se le cayó el letrero. Compré también una toalla. Esta costó. 24.99. Y como pueden ver. Pues. Es la carta de Hogwarts. Así es. Y del otro lado. Nada. Es que. El otro lado de la carta. Con la dirección. La vendían como una toalla. Aparte. Y. La compré también. Pero no me la quedé. Se la regalé. A mi amigo Andrés. Navi. Para que tengamos como una toalla. De la amistad. Yo me quedé con la parte del frente. De la carta. Y con la parte de atrás. Esta es una lata. Del quisquilloso. Compré varias cosas de Luna. En esta ocasión. Ahora que lo pienso. Esta me costó. 35. Pero no es solamente la lata. Es un kit. Al igual que el otro quisquilloso. Es todo un kit de Luna. Lo voy a abrir por primera vez. Voy a quitar el plástico. Obviamente amé la lata. Está padrísima. Pero. También lo que trae adentro. Está bien bonito. Trae una. Scrunchie. Que me encantó. Un portagafete. Pero vean. Que cosa más bonita. Está bien. Bien bonito. Bonito. Unos aretes. Un llavero del quisquilloso. Y confeti. Casi no encontré cosas de animales fantásticos. Pero vi este reloj. Este reloj está en la macusa. Seguramente lo recordarán. Me encanta. Me costó 19.99. Alguien de aquí recuerda. Es que esto lo hacía muy al principio de mi canal. Como en sus orígenes. Bueno. Hay una canción inclusive que lo explica. Hay una canción que se llama Macusa. Y antes cada que decía Macusa. Siempre decía. Hacía como él. Sa. 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 Macusa. Macusa. Y como ya casi no hay cosas de animales fantásticos. Y cuando salía algo. Pues ya la macusa no se mencionaba. Más que como en la primera película. Pues como que lo fui dejando de hacer. Pero era muy divertido. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo recuerda? Si alguien lo recuerda. Déjenlo en los comentarios. Luego compré esta mini cabina de teléfono. O sea. No es de Harry Potter. Es una cabina de teléfono de Londres. Es una alcancía. Pero me gustó mucho. Me costó 10.99. La voy a poner ahí. Y yo voy a decir que pues es. Es la entrada al ministerio de magia. Compré algo mega cool. Y también es una de mis cosas favoritas. Ya sé que ya lo dije antes. Pero es que de verdad. Nunca han visto esto. Yo creo que nunca han visto esto. Porque yo nunca lo había visto tampoco. Es la oreja extensible. De Freddy George. O sea. ¿Qué es esto? Y aparte. O sea. Sí sirve de verdad. No la he sacado de su caja. La quiero conservar en su caja. O sea. La quiero sacar para probarla. Y ver que sí se oye con la oreja extensible. Pero ven esto. Y lo haría ahorita. Pero seguramente usa pilas. Y no creo que traiga pilas. Entonces voy a conseguir la pila. Y les quiero hacer un TikTok. Y un reel. O algo así. Y lo voy a subir a mis redes. Ahí para que estén pendientes. Esta cosa maravillosa. Me costó 15. O sea. No se me hizo caro. Realmente. Para lo que es. Esto es un juguete. Está bien bonita. No es la cosa más cool que han visto en toda su vida. Ah. Y esta oreja maravillosa. Es de los estudios de Harry Potter. Una pluma de escoba. De la Nimbus 2000. De aquí. Es de donde es la pluma. Y esta me costó barata, barata, barata. Esta me costó 2 nada más. 2. Este es del Primark. Es del Primark. Compré esta otra pluma. Es de Noble Collection. Vamos a sacarla de aquí. Me costó 10. Y se me hizo muy original. Porque nunca había visto una varita pluma de Lucius Malfoy. O sea. He visto de otros miles de personajes. La de Lucius no. Y me encantó. O sea. Es que vean la serpiente. Está súper bella. O sea. Es de Noble Collection. No esperaba menos. Pero vean. Me encantó. La amé. Y ya estamos finalizando. Esta es una postal así. Yo la voy a poner en un cuadro. Y no me acuerdo cuánto me costó. O sea. No mucho. Creo que me costó como 5. Una cosa así. Este es de MinaLima. Es lo único de MinaLima que traje en esta ocasión. Es que fuimos a la tienda. Y yo ya tenía todo lo de la tienda básicamente. Bueno. A menos todo lo que a mí me gusta. Todo lo que yo quería. Así que como ya lo que había comprado. Pues nada más compré esta. Que me había quedado con ganas. La vez que fui. Tenía la de Bellatrix. Y ahora voy a tener la de Sirius también. Y los voy a poner juntos. Y yo no sé qué tan al pendiente estuvieron ustedes de mi viaje en Instagram. Pero estuve publicando un montón de cosas. Y también en el canal de difusión. En el canal de difusión pongo muchas cosas que no pongo en ningún lado. Así que deberían seguirme. Es muy divertido estar ahí en el canal de difusión. Y les había hecho en mi Instagram. En mis historias. Que adivinaran cuáles de las postales de animalitos compré. Y compré estas. Vean qué cosa. Vean esto. Ya vieron. O sea. Este es un gato Harry Potter. Y habían varios personajes. Si vieron el vlog. También las vieron. Porque ahí las enseñé. Pero no había dicho cuáles compré. Obviamente Sirius tenía que ser un perro. Todos los demás eran gatos. Pero Sirius era un perro. Y compré al Harry. Porque me pareció muy chistoso. Aparte dije yo. Pues padrino y alejado. ¿Por qué no? La verdad que me había gustado mucho la de Snape. La de Snape me gustó mucho. Pero estaba solamente en grande. Y la grande valía como 20. Una cosa así. Y la verdad yo dije. No. Si se me hace mucho dinero. Y si hubiera habido chiquita. Me hubiera llevado. Pero chiquitas no había de Snape. Y estas me costaron. Así chiquitas. Creo que costaron como 10 cada una. Me parece. Más o menos. No me acuerdo. Y ya por último. Para finalizar el video. Miren esto. Es de madera. Un letrero de El Diario El Profeta. Está increíble. Nunca había visto uno así tampoco. O sea. En esta ocasión encontré cosas más curiosas. Creo que la vez pasada. Y está un poquito dañado. ¿Ya vieron? Pero así lo compré. También acá en la esquinita. Le faltó un pedacito. Y. Ah bueno. Y por atrás. Pero por atrás. No importa. O sea. Realmente se ve muy bien. Y como lo voy a colgar. Pues. No se va a notar tanto. Vaya como 40. Pero. Lo de la tienda. Les dije como de. Oiga. Pues es que está maltratado. Y así. Y ya me dijeron como de. Bueno. Pues si te animas. Te lo dejamos en 30. Y yo. Mmm. Es que está maltratado. Es que no sé. No. La verdad. Yo creo que no. Ya me dijeron. No. No. Pues ya. Anímate. Te lo dejamos en 25. Y yo. Bueno. Me lo llevé en 25. Está bien. Y me lo llevé. Así que este me costó 25. Y era el último que había en la tienda. Pero bueno. Esas fueron todas mis compras de este año. Gasté más. Porque compré cosas más caras. Pero en realidad. La libre esterlina estaba como 4 pesos más barata. Este año. Que el pasado. En ese momento que estoy grabando. No tengo idea cuánto me gasté. Pero aquí les voy a poner la suma de todo. Y seguramente es una suma muy grande. Pero no estoy arrepentida. Para nada. Porque el viaje me salió gratis. O sea. No gasté en el avión. En el hospedaje. Nada de eso. Solamente gasté un poquito en la comida. Y bueno. Pues también compré un par de cosas más. Que no están incluidas aquí. Porque son como cosas de que. No de Harry Potter. Sino como de otras cosas. Dicen que el dinero no da la felicidad. Pero entonces. ¿Por qué soy tan feliz con todas mis compras de Harry Potter? Pero bueno. Si les gustó el video amigos. Por favor no olviden dejar su mágico like. Y si son nuevos por aquí. No olviden suscribirse. El botoncito que está aquí abajo. Porque solamente los magos pueden hacerlo. Los móviles no pueden. Y si tú puedes felicidades. Si no es un mago o bruja. Recuerden seguirme en mis demás redes sociales. Son como una extensión del canal. Tengo Facebook. Instagram. Twitter. TikTok principal. Y TikTok secundario. Les dejo todo por aquí. También en la descripción. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que para los magos. Abrazos. Y para los muggles. Balazos. Travesura. Realiza. Y. 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 Y.